han facilitado recursos a Puerto Rico para hacer frente a los daños causados hace un año por el huracán María. El anuncio lo hizo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmando que el gobierno federal violó la constitución y abandonó al pueblo de Puerto Rico, en comparación con la ayuda que recibieron otros estados afectados por el huracán Harvey en fechas cercanas. Por cierto, Cuomo añadió que aún no hay fecha para la presentación de la demanda ante un juez y rechazó la afirmación del presidente Donald Trump respecto a que se había hecho un trabajo fantástico en Puerto Rico.